Pamela, y continuamos aquí, ya nos acaban de informar. Lo que te tengo que decir es que estaba programado hasta las 10 de la noche que se hubiera abierto el local de la casona. Sin embargo, dieron un tiempo prudencial porque la gente pedía ingresar. Ya se había dado la orden de que nadie podía entrar. Todavía siguen pasando, hay una cola muy larga. Me ayuda Nando para este lado. La cola que ven ahí es el ingreso hacia la casona. Continúan ingresando, están los arreglos. Nosotros hemos estado para el lado donde está el féretro. Y bueno, la gente solo va a entrar hasta las 10 y media de la noche. Ya ese es el límite. Hasta mañana en que se abran nuevamente las puertas y continúen ingresando. Todavía también algunos simpatizantes continúan lanzando algunas arengas en honor a Javier Descández de Cosa. Carol, muchas gracias.